Estamos de regreso en T13 Noticias con uno de nuestros segmentos más esperados. Y es que un equipo periodístico abandonó nuestras oficinas por un momento para compartir con los inquilinos del mercado central en la zona 1. Esta es la primera parte de nuestra serie de reportajes especiales titulados Miércoles de Mercado. El corazón de la ciudad capital tiene varios escenarios. El Palacio Nacional, más conocido como el Guacamolón. La Biblioteca Nacional, el Portal del Comercio. Y la madre de todos los centros de comercios populares. Usted ya sabe de cuál estamos hablándole. El imponente Mercado Central. ¡Bienvenidos al Mercado Central! ¡Mierda desde el mercado! ¡Bienvenido! Parte de la historia es en los inicios de la ciudad. Después del traslado de la ciudad de Los Caballeros a el Valle de la Ermita, los comerciantes venían a la Plaza Central a vender sus productos un día a la semana. Lo realizaban frente de la catedral. Y ocuparon espacios para realizar las ventas con cajones o cajoneros de madera y lo bautizaron como el Mercado Central. Estas construcciones fueron destruidas por un incendio en el año de 1860. Entonces, se pensó en construir un edificio formal para que funcionara el mercado con mayor orden y limpieza. Se llegó a un acuerdo con las autoridades eclesiásticas para poder construir en la Plaza del Sagrario, ubicado en la parte posterior de la catedral, donde había funcionado el primer cementerio que se tuvo en nuestra capital, donde también existía el estacionamiento de carretones jalados por caballos. Es legado del doctor Mariano Gálvez, quien concibió la construcción en 1869 y culminó la misma en el año de 1871, donde fue el triunfo de la Revolución Liberal, gesta de Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados. Además, aquí le sirvieron el primer almuerzo del famoso Mercado Central. El edificio fue diseñado elegantemente con estilo muy moderno de la época, pero la naturaleza nuevamente dio muestras de su poder con el terremoto de 1976, que lo destruye totalmente. El nuevo diseño del mercado posee instalaciones subterráneas y para aprovechar el espacio se construye un estacionamiento sobre el mismo. A pesar de los cambios del Mercado Central, conserva aún el encanto de nuestra Guatemala de ayer. Las ventas de frutas y verduras, las artesanías de nuestros pueblos y, por supuesto, nuestros platillos típicos, nos envuelven de un ambiente muy especial, propio de nuestra Guatemala. Acompáñenos a seguir en la siguiente parte de la historia de este mercado para conocer más a su gente, quienes le dan vida. Esto es Miércoles de Mercado y T13 Noticias, como siempre, al servicio del pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!